¿Cuál fue la apertura de sobres? Un tiempo atrás fue la apertura de sobres, se evaluaron las distintas ofertas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico se decidió por la mejor alternativa claramente, se adjudicó, se firmó el contrato con la empresa proveedora y ya se han transferido los fondos para el pago de las luminarias y además ya hemos recibido las luminarias, las terminamos de recibir una parte la semana pasada y otra parte las vamos a estar recibiendo sobre finales de esta semana así que ya, digamos, durante esta semana se va a comenzar con el trabajo de lijado, pintado, acondicionamiento de las columnas para mejorar así la iluminación, para pasar luego a la colocación de las luminarias que vamos a comenzar con lo que es Boulevard 5, desde Avenida 18 hasta Calle 6 y luego se va a hacer un trabajo un poco más intenso porque hay que hacer trabajos de poda y de movimiento de columna y de acondicionamiento de columna sobre todo lo que es el trazo de la ruta 178 acá en nuestra ciudad Bien, ¿las luces LED necesitan alguna altura en especial de las columnas? Bueno, es una luz, digamos, bastante potente que tiene buena apertura o sea que cuanto mayor altura, mucho mejor por el radio de iluminación que abarca igualmente nosotros hemos hecho el proyecto y la compra de las luminarias pensando ya en las columnas que actualmente tenemos colocadas para no tener que hacer un doble trabajo con el costo que eso implica ¿Cuántas luminarias se compraron en total? Fueron 80 luminarias para lo que es Avenida de 120 watts que reemplazarían las que actualmente estamos usando de 250 o sea, mejoraríamos el tema lumínico y además tendríamos un 50% de ahorro energético y 65 luminarias de 240 watts de potencia que esa van para la ruta que actualmente reemplazarían las luminarias de sodio de 400 watts así que también sería un ahorro de un 35-40% mejorando claramente, digamos, las condiciones de iluminación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!